hola qué tal amigos seáis muy bienvenidos como siempre aquí a mi canal a sencillamente a mi manera muchas gracias por estar ahí voy a hacer una receta de berenjenas completamente berenjenas a la parmesana si os gustan las berenjenas os recomiendo esta receta porque salen muy ricas los ingredientes que yo voy a utilizar yo lo voy a hacer a mi manera como siempre os digo dos berenjenas medianas no muy grandes a la hora de comprar las berenjenas tener siempre en cuenta que estén duritas que estén firmes y que la piel no esté muy manchada al poder ser y más si la vais a hacer con la piel yo en mi caso las voy a pelar no me gusta la piel qué más queso el queso parmesano rallado podéis comprarlo ya rallado o bien como yo que tengo una cuña y lo he rallado podéis hacerlo de la manera que queráis queso mozzarella yo lo he cortado en trocitos pero podéis cortarlo en láminas si queréis tomate frito al ser poder al poder ser perdón casero si no queréis hacerlo bueno pues con compráis un tomate frito que sea de muy buena calidad sal gorda la sal gorda yo la voy a utilizar para drenarlas porque a mí no me gusta el amargor de la berenjena y lo que voy a hacer va a ser echar el sal gorda y tenerlas un tiempo y ahora lo diré para que vaya drenando ese ese líquido sal y pimienta al gusto y aceite yo voy a utilizar aceite de girasol para freírlas para porque yo las voy a empanar yo primero las empalo antes de meterlas en el horno si vosotros no queréis empanarlas podéis también incluso hacerle vuelta y vuelta a la plancha o pasar de esos dos pasos y directamente al horno yo lo voy a hacer así ya os digo luego vosotros ya lo hacéis a vuestra manera bueno pues estos son los ingredientes además de bueno los huevos batidos la harina y el pan rallado para ya rebozar para empanar las las zanahorias vamos primero al primer paso el primer paso yo voy a pelar las las voy a cortar vosotros podéis cortarlas en láminas redondas como queráis y luego ya paso a echarles la sal ahora veis yo las he cortado en láminas podéis hacerlo así más gruesas más finas como queráis redonda y ahora el siguiente paso bueno pues echar sal a las dos partes yo bueno voy a hacerlo así pero ahora una una hay que echarle sal y las dejamos en un colador y debajo pues un platito para que vaya cayendo el drenaje yo las dejo una hora podéis dejarla si queréis media hora si tenéis mucha prisa pues la dejáis media hora yo siempre la dejo una hora porque así drenan mucho mejor y se quitan como yo digo ese a mí es que no me gusta a mí no me gusta mucho la verdad el sabor que tiene las las berenjenas entonces bueno pues hago este paso si a vosotros no os importa ese amargor de la berenjena este paso os lo podéis saltar y pasáis directamente a empanarlas bueno ya están todas con la sal mirad no sé si lo apreciáis y como yo os he dicho lo voy a tener una hora le voy a poner un platito por encima no por nada igual son manías mías pero bueno por si acaso tiene por aquí alguna mosquita o alguna cosa y entonces las tapo en una hora volvemos pasado la hora mirar el líquido que ha soltado y ahora lo que hago es el mismo sobre del grifo la voy aclarando para quitarles el exceso de sal y el paso siguiente bueno pues las pongo en papel de cocina para quitarles el exceso de agua no para que se vayan secando un poquito ese exceso de agua una vez secas he añadido la sal y la pimienta al gusto y ya las voy a empanar a empanar harina huevo y pan rallado voy a el exceso de harina se lo quitáis por favor para que no lleve demasiado harina y luego pues huevo y pan rallado y así hasta terminar de empanar todas este proceso como ya os he dicho podéis saltarlo si queréis como luego van a ir al horno pero bueno en este caso al empanarlas lo que voy a hacer va a ser freírlas un poquito nada un poquito solo porque como luego van al horno freírlas un poquito dorarlas sobre todo que queden doraditas y luego ya se pasa al horno siguiente paso ya sería al horno cuando se vean así doraditas las sacamos yo lo que hago es que las pongo en papel de cocina para que absorban bien el aceite y así hacemos con todas las caras y entonces deciros que se me ha olvidado que mientras hacemos esto el horno hay que precalentarlo yo en mi caso lo voy a hacer a 170 grados ya os digo siempre que va a depender mucho de cada horno yo en el mío 170 grados calor arriba calor abajo y lo pongo en la parte media baja del horno y ahí las voy a tener pues unos 20-30 minutos y después las paso al grill. Una vez ya empanadas voy a proceder a ponerla aquí en esta bandeja. Esta bandeja es muy grande para las poquitas berenjenas que he puesto pero es que las bandejas que tengo más pequeñas las tengo ocupadas entonces en vez de salirme tres capas me van a salir dos, dos y ahí, ahí. Esta bandeja a su vez la pongo en la bandeja de horno. Bueno pues ahora procedo. Primero yo lo que hago es echarle una capita de tomate. Al gusto, ¿eh? Todo esto ya va al gusto, la cantidad que queráis. Bueno. Y ahora las berenjenas. ¿Veis? Como os digo me va a salir dos capas y escasitas porque si ahora pongo aquí otra tengo cuatro, cuatro, nada. Me van a salir dos capas nada más. Así es que voy a poner aquí encima porque no me va a dar para tres capas. Vuelvo a echarle otro poquito de tomate. Así es que voy a poner aquí. Voy a perdonar el ruido pero como está aquí en la bandeja de horno hace un ruido. Ahora los quesos. Yo pongo primero el de mozarella y luego ya el parmesano. Si os gusta la albahaca también podéis echarle. Aquí por ejemplo en este paso podéis echarle un poquito de albahaca. y el parmesano. Aquí el parmesano bastante. La mozarella no mucha para mi gusto, ¿eh? Pero el parmesano sí que le echo bastante. Porque evidentemente son berenjenas a la parmesana. Porque claro, hay que ser generoso con el parmesano. Aquí ya iría otra de berenjenas. El tomate. Y aquí ya iría otra y y y como veis es muy sencilla esta receta de hacer y muy rica, sobre todo muy rica voy a echarle el resto de tomate que queda si os gustan las berenjenas ya veréis, deliciosa, deliciosa, deliciosa estas berenjenas a la parmesana y ya bueno pues se termina igualmente con la mozzarella podéis echarle, si os gusta el queso de mozzarella podéis echarle más como os he dicho anteriormente lo podéis echar laminado al gusto, vosotros hacerlo a vuestro gusto como ya os he dicho anteriormente yo lo voy a poner en mi horno a 170 grados entre 20 y 30 minutos y luego en el grill en 3, 4, 5 minutos en el grill, mucho cuidado con el grill porque se os puede quemar el queso me refiero si no hacéis el paso de empanarlas o de incluso hacerlas a la plancha que también podéis hacerlas a la plancha en vez de empanarlas bueno pues si os pasáis ese paso de empanarlas a la hora de ponerlas en el horno vais a necesitar un poquito más de tiempo a lo mejor 50 minutos, 60 minutos yo le pongo ese poquito tiempo porque ya están medio fritas ya están medio hechas mejor dicho ya están medio hechas aquí voy a ser muy generosa y le voy a echar bastante bastante no que le voy a echar todo el que tengo ya le voy a echar el que me queda y nada ya al horno cuando esté terminadas las berenjenas a la parmesana mirad que pinta tiene más estupenda y de sabor quedan muy muy ricas os animo a que hagáis esta receta pues eso ha sido todo amigos si os ha gustado el vídeo como siempre os digo si queréis darle a me gusta suscribiros compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos en el próximo que tengáis un buen día gracias por estar ahí gracias Gracias.